La Quinta Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de la Ayala Mari Mari Upeñi, Mari Mari Ulamien Es nada más que una presencia de la Patagonia Austral para convocar a la Quinta Cumbre de Pueblos Indígenas que se va a llevar a cabo en María Pañandamó, de Colombia Por ello entonces, la invitación a la Quinta Cumbre de Pueblos Indígenas en la María Pañandamó, de Colombia Mari Chihuahua, Mari Chihuahua, Peucayal Invita, Coordinadora y Convergencia Guaquique de Guatemala Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI Organización Indígena de Colombia ONIC y Consejo Regional Indígena del Cauca Tribunal La Quinta Cumbre de Pueblos Indígena del Cauca Tribunal